Aún no has visto las dos caras del miedo. ¿El chorizo? ¿Te apaga ahora mismo la vela? No, mil veces no. Soy un hombre de palabra. Y cuando digo que no, es que ahora voy y la apago. ¿Has oído hablar de unos seres oscuros repletos de sangre? Sí, señor, se llaman morcillas. La otra noche mi esposa, Clareta, le atacó a un maldito vampiro. Recuerdo una vez que vi a la indígena. Estaba chupando el cuello a Petrán y el jardinero. No, 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 no era el cuello. Descuelga todos los cuadros de la idira que encuentres en la mansión. ¿Y qué hago con ellos? Quemarlos con todo lo demás. ¿Y las cenizas qué hago con las...? ¡A la mierda las cenizas! ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué puedo hacer? ¡Quitarle la pintadura al lobo! Quema lo que te salga de los huevos. Me quemas a mí, te quemas tú. Quema, manda, crees. Quema, quema y quema. ¡Pero déjame que me estoy cagando! ¿Pero qué me está contando? ¡Pero qué me está contando! 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 ¡Pero qué me está contando!